Hola chicos, bienvenidos al nuevo episodio de Transformers R1 Hola gente, ¿cómo andan? Realmente ha pasado bastante tiempo, desde la última vez que subí un video de esta serie aquí en mi canal, pero bueno, de todas maneras, como pueden observar aquí en el video, yo no he dejado de jugar a este juego, ahora soy nivel 14, tengo un rango 62, he hecho muchos cambios en la base, he hecho muchas modificaciones, he subido muchas cosas, también subiendo muchos bots, y bueno, aquí estoy en una guerra de alianzas, estoy en otro equipo distinto ahora, un equipo que se llama Park Asylum, que bueno, con su nombre lo indica, es un jugador para escuadar de imperio, yo si se acuerdan, yo en Star Wars Commander era jugador imperial, así que bueno, me siento más cómodo quizás por el nombre del equipo, en fin, aquí estoy en esta guerra, que ya dentro de unos minutos termina, estoy esperando a cobrar la recompensa de la misma, esto es la liga de oro, estamos en la última batalla de la zona de oro, yo en realidad le digo estas guerras, bueno, estamos a un pie de entrar en lo que es la zona de platino, así que bueno, vamos a ver que nos espera en dichas guerras. Algunas cositas para tener en consideración, es que en este nivel, este nivel 14, subir torretas tardan bastantes días ahora, algunas tardan 7 días, y otras tardan 5 días, así que vayan teniendo en cuenta ese factor del tiempo. Bueno, terminó aquí la guerra, cobramos la recompensa, aquí nos dice ya que estamos para entrar a la liga platino, bueno, hay información extra, que bueno, en este caso, dejamos ahí, a ver que tenemos, ya cobramos nuestra recompensa de la guerra, 25.000 de energón Z, 25.000 de chispa, fragmento de termino de 1.000, bueno, y bueno, realmente da algo de aleación y energón. Veo que rápido el combatante ya pidió guerra, están muy apurados, no sé si fue el combatante o alguno de los oficiales, pero ya pidió guerra al toque, estamos contra Wild's Knights, ya veremos en su momento, a ver que nos sale de primer base, veo que ya incluso hicieron un par de ataques acá, oh, veo que ya está listo uno de mis bots que puse a subir de nivel, sí, 3Strains ya terminó de subir, así que bueno, vamos a ver que quiera saquear a energón para poder mejorar a otro bot, bueno, vamos a hacer un ataque en vivo, creo que no he hecho un ataque en vivo hasta ahora para mostrarles como es el tema, a ver, vamos a atacar a un rival, voy a elegir aquí uno de mis escuadrones, este escuadron, podría usarlo, o podría usar este otro escuadron alternativo, como pueden observar, este yo suelo combinar el bot de 4 estrellas con alguno de 3 estrellas, o podría usar este último que es puro de 4 estrellas, pero creo que sería demasiado, a ver, creo que voy a usar este, el escuadron 4, este escuadron es interesante, ahora lo van a ver, vamos a elegir la única zona de batalla que queda disponible, porque para el próximo nivel se necesita un escáner de nivel 12, pero yo no puedo subir mi escáner por ahora, soy nivel 14, así que estoy en lo máximo para mi escáner, nos van a dar 5 medallas hasta aquí, no es mucho, recursos más o menos, 200.000, 200.000, a ver que tenemos, lo que será, nivel 14, bueno, estamos al mismo nivel, un rival del mismo nivel que mi base, bueno, vamos a empezar aquí a desplegar a los bots, y obviamente en último lugar siempre trato de desplegar al médico, porque necesita estar desbordado por atrás, para que vaya curando a los otros bots, bien, aquí tenemos a Motor Master y a Signer Twin, estos bots tienen una especialidad muy interesante, Motor Master lo que hace es básicamente hacer que las chispas de los bots que los acompañan en su radio de acción, cuando lo activo, atacan más fuerte, por un determinado tiempo de unos segundos, mientras que Signer Twin, que es el dragón de dos cabezas, que ven ahí en amarellito, lo que hace es lanzar una granada, con lo cual, cuando impacta en los rivales y también en los propios aliados, a uno les da más velocidad de ataque, un 30%, que es variable, y a los rivales les quita el 30%, que también es variable. ¿Verdad qué pasó aquí? Oh, nos encontramos que este rival, lo que hizo fue poner a un bot que es equivalente a Felbat, que lo que hace es congelar o frisear a nuestros bots en ataque, vieron que apareció una especie de mini torre de eléctrica, una torreta PEM, bueno, eso nos congeló a los bots por unos segundos determinados, con los cuales no podíamos movernos, al menos en los que estaban cerca de esa zona, y eso lo que hizo fue que uno de nuestros bots cayera, pero la mayoría logró sobrevivir, porque son bots muy fuertes estos ya, igual, con su habilidad, acá le damos de vuelta el poder de incrementar las chispas, y se acabó esta batalla. Nos hicimos de unos cuantos recursos, no es mucho en esta batalla, voy a tener que usar otro escuadrón distinto para ver si puedo obtener más recursos la próxima vez. Varios de estos bots los tengo maximizados a nivel 50, así que no van a ganar experiencias, salvo alguno por ahí, por ejemplo, Shotway, que todavía le falta ganar más experiencias para terminar de subir a nivel 50. Bueno, estamos de vuelta aquí en la base, pero lo que vamos a hacer ahora es, a continuación, vamos a ver otro ataque, en este caso, a otra base que encontré por ahí, esta es una base, como pueden observar, es de base de nivel 16, algo curioso que aparezca una base, siendo de nivel 14, que uno le aparezca en este tipo de bases, y es lo que es en ataques así, al azar, esto no es guerra, ni esto no está en poco evento. Bueno, vamos a mandar aquí nuestras tropas, ya de entrada aquí nos encontramos con los autobots vigías, en este escuadrón lo que tengo aquí, en este caso, es distinto al escuadrón anterior, aquí tengo a Cut Robot, que es un robot que vuela, que lo que hace es lanzar un gobierno recién, una nube de color púrpura, que lo que hace esa habilidad es bloquear un 60% del fuego enemigo contra nuestros bots, durante unos 15 segundos, que es lo que dura esa nube de gas púrpura. Aquí también tengo a otros bots, por ejemplo, tengo a Azila, que es una excelente detergenteadora, sobre la cual ya creo que en otro episodio distinto hablé algo sobre este bot en particular, y tengo otro por ejemplo aquí, que es Qualegon, que es un guerrero bastante fuerte, bastante poderoso, es un guerrero, que en este caso yo pude conseguirle un núcleo Prime, y se lo coloque, un núcleo llamado Solus Prime, que lo que hace es, cada tantos segundos, creo que alrededor de 15 segundos, coloca una torreta extra, que ataca a las tropas enemigas, y también a las torretas enemigas. Aquí también tenemos en esta ocasión a Terror Mander, bueno, yo la tengo aquí de 3 estrellas, al igual que Azila también la tengo de 3 estrellas, pero bueno, aquí lo combine con varios bots de 4 estrellas, así que, esta combinación está resusando bastante bien. Como pueden ver, ahí pueden ver la torreta de Solus Prime, como está atacando en este caso a una torreta antiaérea, esta base, si bien es nivel 16, creo que este jugador se apuro mucho en subir su cuartel, sus muros no son de buen nivel, como puede observarse, creo que son de nivel 11 o 12 estos muros, desconozco el nivel de las torretas, pero bueno, aquí vamos, vemos que le colocó un núcleo a su cuartel general, pero, nuestro bot era más fuerte si pudieron acabar con esta base sin muchos problemas. Aquí nos hicimos de 9 medallitas, y algo de recurso. Aquí en este cuadrón, estaban todos los bots maximizados a nivel 50, y acepto los de 3 estrellas, que los tengo maximizados a nivel 40. Hablando del tema, bueno, a este lo voy a hablar un poquito más adelante, sobre hasta que nivel conviene subir los bots de 3 estrellas, y bueno, también de los de 4 estrellas, que subirlo todo lo que se puede. Vamos a cambiar el tema, y vamos a ver algo que también quería mostrarles, que se trata del evento. En el evento se está jugando por un bot, un bot llamado Lockdown, que es un bot que ya existía, pero que ha sido retrabajado, lo han rediseñado y le han cambiado la habilidad. Como pueden ver, ahí dice Rayo Laser de Ruptura. Bueno, yo tenía Lockdown de 3 estrellas, que lo había conseguido ya hace un mes o dos meses atrás, no lo recuerdo bien. No lo usaba mucho, la verdad, nunca lo usaba, pero ahora que lo modificaron a su habilidad, quiero usarlo. Así que, por lo tanto, le puse un núcleo de vitalidad para darle más vida, igual la meté su habilidad especial y le puse un Combat Mod. En este caso, lo combiné, digamos, en un escuadrón, que es otro escuadrón alternativo, en el cual varios bots son de 4 estrellas, pero el bot médico es también de 3 estrellas. Es un bot que no es muy querido por la comunidad de los Decepticons, dicen que no es muy bueno a Shank Heap. Pero bueno, yo suelo darle a veces muchas chances para ver cómo se comporta en el campo de batalla, solo que bueno, a veces se arma a mucho quilombo en el campo de batalla y uno pierde de vista a unos bots, por ejemplo, el médico de este caso ya lo hacía. Bien, vamos a desplegar aquí a nuestras tropas, es una base de nivel 15, así que es un nivel un poquito más alto que nosotros, este jugador. Estos muros son de nivel 13 o 14, no tiene 14, son estos muros, me parecen mucho a unos muros. Pero bueno, veo que este jugador puso toda la carne al azador ahí dentro del medio, así que nos vamos a mostrar un zafarrancho de combate y sin lugar a dudar. Presten de la atención por favor a Lockdown, que es el robot de color negro con detalles en rojo. Este es el robot que está en el evento en juego. Su habilidad es colocar una torreta, que puede dañar o que puede curar. Como pueden observar aquí, esa torreta que colocó ahí en un costado dentro del campo de batalla, dispara un rayo amarillo que lo hace destruir. Ese es el rayo que daña. Los bots enemigos no lo atacan a esa torreta, así que es perfecto. Pero dura 15 segundos y desaparece. Aquí nuestro bot A3 está en problema, pero lo mando a Dirich, lo que hace confundir a los bots enemigos es como que lo hackea y quedan totalmente mareados y no saben qué hacer. Y aprovecho y mi bot lo liquida. Ahora en este caso aproveche a colocar la torreta en función curación, esto es el rayo oscura. Y fíjense como la torreta cambió de aspecto, ahora tiene un aspecto violeta y lanza un rayo de color verde. Como pueden observar, está curando a Astotrain, que estaba en problemas porque tenía ya su salud bastante baja. Una vez que zafó de la situación, ahí coloque la torreta de vuelta, pero en función de ataque. Esa es la ventaja que tiene Lockdown, como pueden observar, es colocar esa torreta una y otra vez en distintas partes. Sea para atacar o sea para curar a algunos aliados. La base cayó rápidamente, no hubo muchos contratiempos. El único que cayó aquí en esta batalla fue el robot médico, Shang-Hit. Pero bueno, hemos triunfado de todas formas y nos hemos llevado a la victoria y unos cuantos recursos y medallitas. Bueno, como habrán visto, este bot que está en juego en el evento, si ustedes no lo tienen a Lockdown, esta es una buena oportunidad para obtenerlo. Ya vieron que su habilidad es muy interesante, eso de colocar una torre para destruir torretas o para curar aliados. No se necesita hacer realmente mucha cantidad de puntos en el evento para obtenerlo. Creo que tenían que hacer alrededor de 9000 puntos, ya para obtener un Lockdown de 3 estrellas, como el que yo tengo aquí en este video, por ejemplo. Ven, aquí está, son 9000 puntos para obtener ese bot de 3 estrellas. Así que en 3 días que dura el evento, yo creo que la mayoría de los jugadores, haciendo un poco de esfuerzo, pueden tranquilamente agarrar a este bot. Y bueno, llegamos al término de este video chicos, espero que se hayan entretenido y nos vemos en otra próxima ocasión. Chau.